¿Qué tal amigos? Bueno, parece ser que Jaime del Burgo utilizó a su hermana Thelma para acostarse con la reina Letizia. Al menos eso titula en Blau, vamos a ver exactamente a qué se refiere que utilizó a su hermana Thelma para acostarse con la reina Letizia. Me imagino por dónde van los tiros, que se casó con ella para estar con ella, para estar más cerca de ella, con un pretexto, con una excusa de estar en Palacio, de poder entrar y salir como Pedro por su casa. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué es lo que dice este medio digital en Blau. Jaime del Burgo utilizó a Thelma Ortiz, la hermana de la reina, para seguir acostándose con Letizia sin levantar sospecha en Felipe VI. Jaime del Burgo pactó con Thelma Ortiz fingir una relación para continuar con Letizia. Ojito con esto, Jaime del Burgo tiene intenciones de acabar con la monarquía española, aunque todavía no se saben exactamente sus razones. Bueno, es verdad, ya estuvimos hablando en el directo con Asselblaze16, que bueno, al final, tanto su opinión como la mía, ¿no? Las razones. Y los dos aventuramos un poco que, en nuestra opinión, ¿eh? En nuestra opinión podía ser un poco más, más que despecho 100%, que quizás sea un poco tema político, ¿no? Para ella ha utilizado a la reina Letizia como un daño colateral. Según el abogado, él y la reina mantuvieron una relación a principios del año 2000. Bueno, como ya hemos relatado con Letizia y yo, cuando empezaba a ser una cara visible de televisión española, en 2003 le pidió matrimonio. Que esto también lo hablé ayer con Asselblaze, que al final, curioso, ¿no? Que justo cuando, vamos, parece una película, ¿no? Justo cuando le llevas el anillo, porque está todo perfecto, va todo perfecto, en esa semana la reina Letizia habría conocido al rey Felipe. Y le dice que, bueno, que no, en teoría también estaría embarazada de otro, o sea, rocambolesco todo. Vamos, increíble. Bueno, y no dejó pasar la oportunidad ambiciosa la mujer, refiriéndose a la reina Letizia, de convertirse en la mujer más poderosa del país. Sin embargo, poco tardaron en volverse a reencontrar la recién estrenada princesa. No se vio feliz en la corona española, los Borbón le hicieron el vacío y se vio sobrepasada por la situación. Por ello, se apoyó en Jaime del Burgo, quien siempre ha estado a su lado. Tal y como detalló Jaime del Burgo en su red social, Letizia y él planearon una fuga para vivir juntos y felices lejos de Sarzuela. La princesa tenía pensado marcharse con sus hijas, pero tal y como firmó en las capitulaciones matrimoniales, Leonor y Sofía se quedarían en Palacio con Felipe. Su intención era vivir en Estados Unidos y formar una nueva familia con un vientre de alquiler, llegando a informarme sobre este proceso. Jaime del Burgo reveló que se veían en secreto en un apartamento de Madrid, en Barcelona, en Suiza a Londres y en otros viajes internacionales. Incluso cuando Felipe tenía algún compromiso institucional, el jurista aparecía por Sarzuela. O sea, podrían ocultar su relación porque durante un tiempo Jaime fue el abogado de la familia. Evidentemente, con el hecho, con el pretexto de oye, voy a ir a ver al Tito Jaime, que bueno, que vamos a arreglar unos papeles, que tal que cual, pues siempre tenía la excusa perfecta, se han visto en Londres, es verdad. Todo lo que está diciendo ahí Jaime del Burgo es verdad, la razón. O sea, que lo que sucediera de puertas hacia adentro ya eso no lo sabemos. Pero que se vieron parece ser que es verdad. Bueno, cuando todo saltó por los airas finales de 2012, Jaime del Burgo se acercó a Telma Ortiz. En el momento en el que se destapó la infidelidad, él empezó a conocer a la hermana de la futura reina. Sabía que de una forma podría continuar viendo a Letizia el verdadero amor de su vida sin levantar sospecha. Evidentemente, pues es lo que os digo. El hecho de que estuviera casada con Telma le hacía, le hacía no dudar, no dudar de, bueno, está con su cuñado, qué van a hacer, ¿no? Lo lógico es que, bueno, ya sea por temas laborales o ya sea porque su cuñado, pues que se tomen un café y tal, ¿no? Lo veían incluso a lo mejor hasta bien. Según dicen, no sé si fue Pilar Eire o el propio Jaime Peña Fiel, esto lo sabía el rey, de que se veían. La cuestión está en si él sabía que tenían algo o no tenían algo y fue durante el reinado, siendo ya reina, ¿no? O estando ya con el rey Felipe, si se vieron y tuvieron algo. Que se vieron es seguro, es seguro porque coinciden informaciones de que es verdad que estuvo en Londres, de que es verdad que fue a Nueva York, de que es verdad que fue aquí y allí y que estuvieron juntos. Ahora la cuestión, que hicieran algo, no lo sé. A lo mejor ella estaba muy preocupada porque quería separarse de una de las crisis del rey Felipe. Ella iba a preguntarle a él, porque él tiene muchos datos sobre este asunto y entiende de cómo me puedo separar sin perder a las niñas, sin perder no sé qué, sin perder mi paga, sin no sé cuánto. Y claro, pues con ese pretexto, con esa excusa y con esa prueba que él tiene de que quedaron, pasa que claro, todavía no las ha mostrado, pero con esas pruebas, pues quiere un poco jugar. Justificar que sí que estuvieron juntos e hicieron cosas, ¿no? Pero claro, insisto, siguen faltando pruebas, ¿eh? Le diría a Jaime del Burgo que ya que ha asomado la patita, que no deje el tema a medias, ¿no? Bueno, Telma Ortiz protegió a su hermana Leticia e ideó un plan para que continuase viéndose con Jaime. Jaime del Burgo también fue infiel a Telma Ortiz. Durante un tiempo esto provocó el enfado entre hermanas que estuvieron sin hablarse durante varios años. Nunca estuvo enamorado de ella. Su corazón latía por Leticia. Esto despertó los celos de su hermana. Bueno, se dice que le dijo en la boda, ¿no? Ya estábamos otra vez juntos o algo así. Le dijo Leticia a Jaime del Burgo en el oído. Lo que le decía yo ayer en el directo a Sel, ¿no? A lo mejor se lo dijo en otro tono, en un tono irónico, en plan guasa, en plan... Yo que me creía, que me había librado de ti y ahora te casas con mi hermana, ¿no? ¿Pudo ser en ese tono? Pues posiblemente. Y con esto no estoy ni defendiendo a la reina, ni cuando digo que a lo mejor es posible que haya sido infiel, la estoy atacando, ¿no? Me intento atener a la información y un poco a la lógica, ¿no? Porque tenemos una versión, pero es que la versión que nos da siempre una persona siempre va a tirar para él. Entonces, en este caso, me gusta ponerme en la otra parte ya que no tenemos la versión de la reina Leticia. Bueno, pero aún va más allá. Y es que, según Pilar Eiret, Telma Ortiz nunca estuvo enfadada por su hermana porque nunca estuvo enamorada de Jaime. Bueno, fijaros que absurdez, ¿qué sería? ¿Cómo un pacto de Telma que se casa con Jaime del Burgo para poder trincárselo sin que nadie lo sepa? Telma se mete en el ajo durante dos años y se casa con alguien en vez de estar pensando en salir con un hombre que le guste. O sea, eso no es que se lo cree nadie, ¿no? Bueno, fingió una relación con el abogado para ayudar a Leticia. Fue una relación de conveniencia hasta que descubrieron todo el pastel. Es muy difícil engañar al personal de seguridad de Zarzuela y que ninguna información llegase a oídos de Felipe. Por ello, hundieron este plan. A ver, me cuesta creerlo, ¿eh? O sea, esta información me cuesta creerla. Ya que Telma Ortiz esté metida aquí en el ajo de dos años casada para que mi hermana tenga relación. Escucha, vamos, yo no sé. Pero yo, mis hermanos, si quieren estar con alguien, pues que se las apañen como pueda. Que yo voy a casar con alguien para que mi hermano o mi hermana esté con alguien en la cama. Sea rey, no sea rey. Que cada uno se busque la vida. Si no estás a gusto, te separas y listo. Te divorcias y fuera. Pero a mí no me metáis el lío. Yo no termino yo. Esta teoría, no sé si es una teoría o es una información, pero no me ha quedado muy clara, ¿eh? No me convence a mí, no sé a vosotros. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.